Muy bonito, donde volvemos a hablar un punto acerca de tu historia, de tu proceso, de tus resultados, y qué has logrado conocer o desarrollar realmente con la comunidad. Y lo que me encanta de todo esto es que vas a poder inspirar a muchas más personas. Así que cuéntame un punto acerca de dónde eres, a qué te dedicas. Cuéntanos exactamente qué hacías antes de entrar a la comunidad. Bueno, mi nombre es Viviana Arismendi, tengo 29 años, soy colombiana, orgullosamente colombiana de Medellín, pero vivo hace seis meses aproximadamente en Canadá. Entonces, bueno, antes trabajaba, siempre trabajé para empresas, 10 años para empresas, en diferentes, como cinco empresas. Y ahora que estoy en Canadá, que soy mamá presente, una de las cosas que más había querido era estar con mi niño, que tiene cinco años y estar ahí como al lado de él. ¡Wow! ¡Me encanta! Ahora, cuéntame cuál era el problema que tenías antes de arrancar el proyecto. O sea, ¿viste la oportunidad y cuál fue el problema que tuviste que superar para poder iniciar en el proyecto? Bueno, te cuento que antes de conocer el proyecto, hace como más de un año, o ya, sí, dos años, estuve en un proyecto que había visto por redes y justamente me costó mucho al ingresar y salieron pues con algo que no era de lo que pintaba. ¡Cebra una pirámide! En redes, entonces, claro, yo quedé un poquito alejado un tiempo de todo esto. Y ya cuando estaba buscando una oportunidad de generar, digamos, ingresos extra por internet, obviamente lo pensé, pues, bien y comencé a buscar bien como con quién confiar o no, por lo que ya me había sucedido. Y entonces, como que ese era el principal miedo de que, bueno, si será verdad lo que dicen, si no será verdad, entonces, eso fue como el mayor... Ok, ¿y qué te hizo dar ese voto de confianza? Háblanos de eso porque yo sé que más o menos por dónde va el agua el molino, pero ¿qué fue lo que te hizo dar ese voto de confianza? Decir, bueno, sí, aquí hay una oportunidad interesante. Bueno, yo la verdad, había visto unos videos de una chica, de María. María Camila, exacto, centrarse con María Camila. Entonces, la distinguía, pero hace muchos años, o sea, de infancia, de muchos años. Y yo montaba videos, sí, muchas cosas de empoderamiento, de una oportunidad. Entonces, yo la empecé a salquear, salqueé un tiempo, salqueé un tiempo el perfil, y como obviamente ya, pues, uno para mirar como ciertas cosas. Y hasta que le pregunté, hasta que le pregunté, le escribí. Y ya entonces, ella fue la que me presentó la oportunidad. Después nos reunimos y, bueno, me generó mucha confianza como al conocer lo que estaba haciendo y una oportunidad. Perfecto, exacto. O sea, básicamente, la mayor objeción que tenías para entrar al proyecto era la confianza, porque antes se habían estapado, o cuál era exactamente? Sí, era una pirámide. En realidad, que por rangos, no sé si alguno le, o sea, por rangos, de qué rango, oro, plata, bueno. Ingresa más personas, y entre más personas. Sí, ingresa más personas, porque o si no. Bueno, tienes que ingresar personas, tienes que hacer, y no son dos o tres horas al día, literal, son doce horas ir a una oficina, tenía que ir a una oficina, y eran doce horas, literal, metido allá para, y no ver resultados, casi un año, o sea, yo estuve un año. Yo, yo, al principio, cuando vi que no era mucho de lo que me hablaba, pero seguía como que, seguía ahí porque me daba como pensar, ¿no? O sea, la plata que había invertido, y ver un año, y ni siquiera el 10% de lo que había invertido, pues lo había recuperado, entonces, sí, eso fue ahí. Ok, entonces, la dificultad que superaste, o la objeción más grande era que tenías miedo, porque has quedado en esta pirámide, llevabas un año remando, nunca habías tenido resultados, y decidiste dar el voto de confianza, claramente por María Camila, que ella te mostró esta oportunidad, y te ha tenido una relación de años de confianza, buenísimo, me encanta. Ahora, la pregunta es, de manera honesta, cuando entraste en la comunidad, superaste como esa barrera del miedo, arrancaste el proyecto, ¿cuál fue esa mayor dificultad que te presentó para implementar todo lo que te empezamos a enseñar? Bueno, yo cuando empecé a implementar, era obviamente, uno le da muchas emociones, porque claro, cuando uno empieza como a ingresar a alguna operación, o hacer lo que le están diciendo, como los errores, como que, ay, metí el dedo, bueno, cosas así, y sí me sucedió, pues, como, como ese temor de irse a equivocar, o, o, sí, irse a equivocar. O sea, tenías miedo a cometer errores, y por tener miedo a cometer errores, cometías errores. Los cometió, cometí los errores, cometí los errores. Ahora, ¿qué transformación ha traído la comunidad a ti, o este producto, o realmente lo que, lo que te brinda la comunidad, o qué transformación ha traído en tu vida? Porque yo ya sé que ya superaste la barra del miedo, yo he visto tus ganancias diarias, semanales y mensuales que estás teniendo ahorita en estos momentos. Cuéntame, ahorita, ¿qué transformación ha traído la comunidad en tu vida? Yo las tengo muy presentes, pero quiero escucharlas de tu, de tu boca. Bueno, en realidad, llevo poco, y ver que tanto en mentalidad he aprendido, he aprendido de también, obviamente, habilidades que, pues, no conocía, también, pues, conocimiento de inversiones, de trading, que nunca lo había hecho, y hacerlo de una forma, digamos, fácil, porque de pronto uno piensa que es difícil, y no, darse cuenta que es de estudiar, de, obviamente, de sacar tiempo, pero ver resultados rápidos, y eso, ver resultados rápidos de, de uno ganar, digamos, dinero rápido, y, y en poco tiempo, eso era, es como lo, lo mayor, y también la ganancia también ha sido la verdad de conocer otras personas que están como en la misma sintonía, que están también aprendiendo bastante, la vibra, pues, se siente, entonces, eso también me ha generado mucho crecimiento personal. Guau, o sea, yo, yo, yo he visto, porque pasaste de ser una mujer introvertida, entrarte pronto con mucha desconfianza, como muy opallada con el tema del emprendimiento, arrancas, hoy día estás creando una marca de personal impresionante, estás ganando dinero en trading, estás, he visto ganancias por encima de 20, 30, 50 dólares al día en tus inversiones, he visto que, me imagino que ha mejorado, te pregunto, a causa del desarrollo y del medio ambiente, como de la comunidad, del emprendimiento, lo que tenemos con la empresa, ¿ha mejorado tu relación con tu esposo, con tu hijo? ¿Sientes que eres otra mujer? Sí, la verdad, sí, ha mejorado muchas cosas y perspectivas de ver, de ver como ciertas cosas en relaciones, sí, a nivel mental y a nivel de crecimiento personal, me ha ayudado muchísimo. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, ya con eso finalizamos y es, ¿qué le podrías decir a una persona que está pasando por la misma situación que tú pasaste y es, cayó en pirámides, perdió plata, perdió tiempo, tiene desconfianza, tiene miedo, no le ha ido muy bien, ha intentado muchos emprendimientos y no le ha pegado? ¿Qué le podrías decir a esa persona que te está viendo y te está escuchando en estos momentos? Bueno, lo que le diría es que a veces no es como la primera que tú encuentres como de una vez lo que tú quieres, pero si todavía existe, o sea, las ganas de conocer otras oportunidades es abrirse, abrirse a conocer, a escuchar otras oportunidades porque las hay, las hay y realmente con personas que si quieren lo mejor para uno y si quieren ver que tú progreses y ganes, no que sea, digamos, mentira. Entonces, eso es lo que le diría, como ese miedo y dar como ese salto de confianza de que esta es la oportunidad que tanto estaban buscando. Me encanta, o sea, háganle porque esta es la correcta, no importa lo que haya pasado antes, tómenla porque aquí es. Muchas gracias, Vivi, por sacarnos de este espacio y por inspirar a tantas personas que te van a estar viendo, te van a estar reproduciendo y van a decir, oye, estoy pasando por la misma situación que Vivi y así como ella, yo también lo voy a tener. Así que, muchas gracias, Dios te bendiga. Gracias. Chao, chao Vivi. Chao.